La violencia digital es real y en la mayoría de los casos afecta a mujeres y personas LGBTQ, según los resultados obtenidos en la plataforma lanzada hoy, Seguras en Línea. Desprestigio, amenazas, acoso, extorsión y difusión de contenido íntimo en línea son sólo algunos ejemplos de los distintos tipos de violencia digital que han sido identificados por la plataforma Seguras en Línea. La finalidad de esta plataforma es básicamente poder tener insumos y datos que puedan ayudar a los hacedores de políticas públicas a hacer políticas públicas acorde a la realidad que se vive en cuanto al tema de la violencia de género, pero en este caso en el mundo digital. Los efectos de la violencia digital son severos y afectan de distintas formas, ya que pueden causar daños a la salud mental, a la reputación de las personas, entre otros. Los principales son efectos de tipo psicológico, personas que dan afectadas su autoestima, su honor, su reputación. Hay personas que han perdido el trabajo, que han sido acosadas por miembros de su comunidad laboral. Entonces son diferentes tipos de implicaciones y efectos que tienen y sobre todo están enfocados a poder denigrar el honor o la intimidad de esta persona. Tras la aplicación de una encuesta donde inicialmente participaron mil personas de la región centroamericana y Panamá, la tendencia demostró que los grupos más vulnerables son mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ. Todo lo que envuelve a la comunidad LGBTIQ+, ya que ni siquiera se nos consideran personas jurídicas por todo el tema de que no tenemos derechos humanos como personas, ya sea por nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual. También la comunidad afro sufre bastante, la comunidad indígena. En la región existen países que sí poseen regulaciones específicas contra ese tipo de violencia, pero representantes de organizaciones internacionales consideran que no son suficientes porque no impiden del todo las formas de violencia digital y no garantizan la seguridad de las víctimas. Lo que necesitamos son soluciones más integrales que estén enfocadas por un lado en la prevención de este tipo de procesos y por el otro lado en la atención integral a las personas que son sobrevivientes de la violencia de género en línea. La violencia digital es una amenaza a la libertad de expresión y acceso a la información, a la privacidad y la intimidad y a una vida libre de violencia y a otros derechos humanos que también aplican en los entornos digitales. Jorge Quirós, TVN Noticias.